Adelaida Arrieta Cárdenas cruza hoy la peor prueba que puede vivir un ser humano en la tierra, la muerte de un hijo. Pero la mujer ha enfrentado la muerte violenta de un hijo no una ni dos, sino tres veces. El caso más reciente no solo dejó a su ser querido sin vida, sino que tiene a otro en prisión al ser señalado por su responsabilidad en el homicidio. Él no lo quiso matar, lo que intentó fue defenderlo, pero en ese cruce le dio. Con esas palabras, la mujer se refiere a la primera versión que se conoció del asesinato de Cleifer de Jesús Jiménez Arrieta en la madrugada del sábado de Gloria en el barrio Nariño, en las faldas de la popa. Un hermano de la víctima relató un día después del crimen que Akemis, otro hermano de Cleifer y quien lo habría acuchillado, llegó al lugar cuando lo fueron a buscar, cansado de que le pusieran quejas de Cleifer por su mal comportamiento. En esas, Akemis habría agredido a su hermano dejándolo agonizando. Y aunque lo auxiliaron y llevaron a la clínica San José de Torices, la gravedad de las heridas le provocó la muerte casi que de inmediato. Su madre, mientras esperaba a su cuerpo en la morgue de medicina legal, fue enfática en asegurar que la intención de Akemis no era asesinar a su hermano. Al contrario, él llegó a ese sitio cuando el hombre que agredió y dejó muy herido a Cleifer lo fue a buscar a su casa, explicó. Y añadió, ese tipo también es responsable de la muerte. Él golpeó a mi hijo, después se fue. No sabemos dónde está. Akemis quiso defender a su hermano, pero desconocemos en qué condiciones salió de la casa y ocurrió esa tragedia. Adelaida reconoce lo dolorosa y difícil que es la situación que vive desde el sábado. Dice que ahora prácticamente le quedan dos hijos porque el otro está detenido. Es muy duro porque ya son tres los que pierde, los que le matan. La mujer no quiere que ninguna muerte quede en el olvido. Desea que la justicia llegue pronto. Está convencida de que además de Akemis, el tipo que golpeó a Cleifer tiene que pagar. Él es igual de responsable de ese homicidio, asegura. Las muertes de sus hijos Edwin Andrés en 2014 y Roybert de Jesús en 2015, señala, siguen sin esclarecerse, por lo que aprovecha y pide a las autoridades que continúen investigando y capturen a los asesinos. Adelaida relata que a uno de ellos lo alcanzaron a detener, pero al poco tiempo lo soltaron. Dice que él la ve y ella siente que se burla. Todos saben que fue el que mató a su hijo y nadie hace nada. En la mañana del 23 de septiembre de 2014, tres días después de ser arrollado por un taxi, falleció Edwin Andrés. Para su madre y demás familiares no se trató de un accidente, sino de una acción premeditada. El caso ocurrió en la calle Santander de lo Amador, muy cerca de su casa. El joven de 25 años y estudiante del SENA iba en su moto en el momento en el que un hombre conocido como Michael y con el que había tenido problemas lo persiguió y arrolló en una esquina con el taxi que manejaba. El presunto agresor se entregó a la policía y luego fue llevado ante un juez de garantías que lo aseguró con prisión domiciliaria, pero se habría fugado. Desde entonces no han sabido de él. Del que sí saben y ven constantemente es al que señalan de matar a Royber de Jesús el 8 de noviembre de 2015. El mototaxista de 22 años recibió varios balazos en la misma calle en que su hermano Edwin fue arrollado por el taxista. Adelaida reveló en ese entonces que los presuntos responsables del crimen son dos hermanos que harían parte de la pandilla, los 70 de lo Amador. Ese día luego de un viejo lío llegó el golero con su hermano Walberto y van con ganas de matar al que fuera. Royber y Clifford corrieron cuando los vieron. Royber se agachó a coger una piedra y ahí fue cuando el golero le disparó en la espalda y luego se acercó y le dio otro balazo en la cabeza. Recuerda Adelaida. Hoy sigue relatando la misma historia y señalando al mismo hombre. Espera que esa muerte, la de Edwin y la más reciente de Cleifer, no queden impunes y paguen todos los involucrados.